Luego de que las autoridades gubernamentales y de salud suspendieron las restricciones que se tenían por el COVID-19, la actividad comercial empezó a repuntar favorablemente en todos los comercios y empresas del Estado. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco, Ricardo Beltrán Merino, comentó que están muy contentos de la suspensión de las restricciones, aunque suprayó que los buenos hábitos no se deben dejar de aplicar. Muy bien, estamos todos muy contentos por esta medida. Realmente ya veníamos caminando sin ninguna restricción, únicamente me parece que en clínicas y en hospitales y en lugares donde se congregara mucha gente se utilizara el cubrebocas, pero ya todas esas medidas que veíamos de toma de temperatura y esas cosas ya tenía mucho tiempo que no. Sin embargo, sí es importante que todos mantengamos los cuidados necesarios, sigamos, continuemos con los buenos hábitos que adquirimos, el lavado de manos constante, son cosas que debemos de mantener. Entrevistado al término de la reunión que sostuvieron con el administrador del Aeropuerto Internacional de Villahermosa, Armando Gamboa Vargas, que se realizó en la Sala de Usos Múltiples de la Terminal Aérea, Beltrán Merino afirmó que en el primer cuatrimestre del año los resultados en la actividad económica son muy positivos. Fíjate que estuvimos en una reunión con unos banqueros y estuvimos analizando y la realidad es que vamos bastante bien, cosa que fue muy grato, la economía ha ido mejorando bastante bien y el nivel de confianza de la gente también, por temas de seguridad y demás vamos bastante bien, definitivamente hay que seguir trabajando, pero va con muy buenos resultados. Finalmente dijo que la actividad económica poco a poco se va recuperando, por lo que esperan cerrar el 2023 con excelentes resultados. Con información de Marcelino Ramos, Noticias CBT.